Lo que yo les dije ayer, no hay necesidad de hacer 200 ejercicios para aprender matemática. No hay necesidad de hacer 150 ejercicios para entender qué rayos estás haciendo. La clave es esa, y se lo voy a decir siempre a todo el mundo, que yo le puedo dar clases todo el tiempo y se lo voy a decir, mira pana, tú puedes agarrar el libro, lo rompe el agua y te lo comes, o sea, no te sirve. Tú tienes que realmente entender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Y ahí está el entendimiento de los conceptos, de la parte teórica, que es lo más importante para que tú lo puedas aplicar después en el procedimiento, en la práctica, en la resolución de ejercicios.